¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y hoy me parece que este video va a tener muchos likes, muchas visitas No sé por qué, porque vamos a reaccionar a todos los pases élites que han salido en Free Fire Yo sé que a mucha gente le gusta recordar viejas épocas Como ya saben, yo no juego de hace muchísimo, muchísimo Hay muchos pases que yo no vi, así que hoy vamos a reaccionar a todos los pases Que si no me equivoco son como 19, 20 o un par más Acá están todos los videos gente Vamos a reaccionar a todos los que dicen pases élites Porque hay otros que te muestran que cosas trae Pero bueno, solo a los pases élites, a los videos que han sacado Un buen like se agradece brother, no van a estar en orden Como ven primero arrancamos con el pase 5 Que no sé cuál será Déjenme en los comentarios cuál es su pase favorito Un buen like se agradece Y comencemos con estos pases élites de calidad papu Por lo que se ve gente, el pase élite número 5 O sea temporada 5, fue de piratas Qué sé yo, yo no soy muy fanático de los piratas Déjenme en los comentarios gente que opinan de este pase élite A mí le doy un 6 gente Le doy un, el para qué está bueno Le doy un 6 gente porque mucho la temática de piratas a mí, a mí no me va mucho esa onda Pero un 6 le doy gente Vamos a darle puntaje a todos los pases gente Ah bueno, esas eran las granadas que venían bien papu Esas eran las granadas que me gustaban Mirá, toda la promo Pasemos al que sí chavales Pase élite número 4 ahora chavales Fiesta real Ojito que éste arranca punchy para arriba Vamos, nos vamos de fiesta brothers Uh, este tiene buena pinta gente Fiesta real Ojito con el copyright brother Mirá como era free fire antes amigo Era un poco, como que era distinto amigo Gráficamente todo Ah bueno, ese cabecero papá Bueno, sinceramente gente, este pase está mejor Pero tampoco es que sea, uh, la gran cosa Le doy un 7, a mí no me gustó Pasamos al pase, no sé qué pase es este gente Pase élite, este and punk Gente, díganme en los comentarios qué pase élite es Porque la verdad que no tengo ni idea Así que vamos a ver qué onda No sé si este será el pase 3 gente El 2, el 8, no tengo ni idea Así que ayúdenme ustedes gente Porque no me dicen el pase que es Pero hasta ahora gente De todos los que vimos Este es el que mejor animación tiene Mirá todo, está re piola amigo Toda la animación Uh, no, este pase Este es un 10 Un Diego Un Godínez Este pase está épico amigo Le doy 10, papu Me encanta Mirá la máscara, el traje, todo Esto eran pases Papu No sé qué pase hay gente Pero Mirá lo que está papá Mirá Mirá la máscara La La trompa Todo No sé si un 10 gente Pero un Un 8, 59 Le doy Mirá con las pas papu Nah, nah, nah Espectacular Hasta ahora el mejor gente El mejor Sigamos con Locura Gamer Este me encanta Ya lo vi el video hace una banda Este es Una joyita Un 10 Esto eran pase élite Gente Esto eran pase élite Papá Mirá Mirá toda la animación que hicieron Los locos Mirá Nah, nah Me encanta Amigo Este es un 10 para mí Esto es Un 10 Qué peor Amigo Ah, bueno Están compitiendo Están compitiendo Nah, nah Este pase élite Amigo La animación Ya es una joya Gente Ya la animación Es Una joya Estos son pase élite Papá Estos son los pases Que tienen que sacar No las porquerías Que sacan ahora Papá Mirá 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 que música Gente Esto Una canción Papá Y sin copy Ray guachín Vamos El pase élite Escuadrón antibombas Porque este Choque biónico No sé qué es Bueno Ya que estamos gente Vamos a ver este Que se llama Choque biónico No sé si es un pase O qué onda Pero vamos a verlo Díganme en los comentarios Gente Si es un pase élite Este O es una animación Pero ya que Ya que es una animación Fachera Vamos a verla Porque está re Fachera Son como Skinny media Futurista Gente Como que tienen Un coso en el ojo Pero Pero altas animaciones Papá Allá se ve el nombre De Laura ¿Será el personaje O no? Tomá Papá A casita A casita Está fachera Laskin Me gusta No sé si un pase élite Y gente Como les digo No estoy seguro Free fight Pasemos al que sigue El que sigue sería Pase élite Escuadrón Antibombas Chavales A ver A ver Que onda Oh Alta animación Tiene este papá Uh Este está Repiola Amigo Mirá Me gusta Me gusta No sé De qué temporada Es gente Recuerden Que acá No me dicen Los nombres Entonces Ayúdenme Ustedes En los comentarios Pero no tengo Ni idea Pero mirá La animación Papá Rápido Y furioso Gente Tienen que Robar El tren Me hace acordar La skin De la Pestilencia O sea El que tiene La más Ah no Me equivoqué Porque tiene Como una máscara Uy amigo Va a explotar Todo F en el chat Chavales Aguanté Ya Ese es alto Bueno Interesante Gente Interesante Me gustó Le doy un 8 Porque Muchos no se vieron A skin Pase Elite Leyenda De Anubis Sigamos Por lo que se ve Gente Este tiene Toques Egipcios Si no me equivoco Si ve Hay como una Como las máscares Que usaban Lo egipcio Creo que Este pase Elite Me suena Me sirve Me parece Gente Me sirve Hasta ahora De todos los pases Que vi Yo ninguno Tuve Son pases Que no tuve Ninguno Porque yo No jugaba En esa época Este pase Tiene buena Pinta Gente Me está Gustando Me sirve Además La animación Está Fachina Amigo Este pase Está Terrible Amigo Mirá Los faceros Que está La ropa Y la máscara Amigo Esto eran Pases Papá Esto eran Pases Amigo Terrible Leyenda De Anubis Gente Terrible Vamos con Pase Elite Cazadores De dragones Recuerden gente Que están Todo ordenado Al azar No es Que está De mayor A menor Tanto Al azar Este Si no me equivoco Es bastante Nuevo Es de El 2019 Por ahí No es tan Viejo Porque Me suena A que Lo he visto Ahí están Todas las armas La AK-47 El cuchillito De Free Fire Me suena A que Lo he visto Este pase Aunque yo Tampoco Lo tuve Gente Está muy Fachero Mirá Se le ve La cara Al chamón Está muy Fachero Gente Muy Fachero Ah bueno Mirá La BSS Se tiene Ah Te asustaste Rey La fama Se llevó La loquita Y a reventar Hackers Ah Nada Terrible Amigo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Le doy Un 850 Pasemos a Ira salvaje Pase elite Ojito Primera persona Chavales Primera persona Ah Este es el de los gatos Gente O sea Son como si fueran Unos gatos Uy Papá No 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 A mi no Nene Ni con hacks Me matas Papu Nada Este pase elite Está terrible Amigo Mirá lo que son Esa skin Amigo El pase elite De los gatitos Le voy a decir yo Porque son como gatos Como cat Woman Está terrible Porque hay partes Que están en primera Persona Gente Ah Mirá mirá Es de otro pase elite El del pase elite Que vimos hoy Gente Están peleando Los del pase elite De hoy Contra los de este pase elite Amigo Guerra de pase elite Chavales Nah Terrible Terrible Ir a salvaje Gente Se enfrentaron Contra Cazadores de dragones Se enfrentaron Entre ellos Y después Sigue Nuevo pase elite De free fight No tiene nombre Pero bueno Vamos a ver Que onda No me dicen Nombre gente Pero son como Unos cazadores Onda Depredador No tengo ni idea Que temporada Gente Ni idea No sé Ni de qué número Es Pero Está muy bueno Me hace acordar El de Horizon Al del juego De play Play 4 Bueno Ahora sale En play 5 También El del chico Horrible Amigo Que tiene Como esa Como un traje De planta O sea Una hoja El de chica Está Ash El xm8 Tienen Los dos Con una skin Bastante grosa Y ahí hay una banda De perritos Mirá De las mascotas Estas No sabía Que el xm8 Lanzaba fuego Gente No sabía No tengo ni idea Que pase elite Es Pero Como ven Tiene como unos iconos De Unas huellas De animales Bueno Vamos con el siguiente Pase Gente Rodeo salvaje Pase elite Gratis Supuestamente Cuando salió Era gratis Me alegro Lástima Que yo no estaba jugando Supuestamente Este pase elite Era gratis Gente Cuando salió Este ya me gusta Un poquitito Más gente Los vaqueros Tampoco es que me gusten Mucho Pero Me gusta El traje Me gusta El sombrero El Como es El 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 tapabocas Todo Esta skin Si no me equivoco Esta en el juego Gente Esa skin De ahí Yo tengo esta Gente La skin De Como es La skin Versión PT Como quien dice Esta interesante Sigamos Con El pase elite Más sangriento De Free Fire Ojo chavales Que será Vamos a ver Así que este Es el pase Más sangriento De Free Fire Chavales No lo conozco Para nada De la primera vez Que veo este pase Gente Pero se ve Interesante Se ve como muy Muy así Todo oscuro Ojito Ojito con la mina Papu Hagan captura Hagan captura Mira lo Fachiro que está Amigo Que zarpado pase Amigo Que lástima Que no me muestran Más la esquina Amigo Es re cortito El video No no Terrible Le doy un 9 Pasemos A que sigue Nuevo pase El pase elite No me dice el nombre Pero bueno Vamos a ver Que onda Nuestra historia Tiene lugar En el siglo Uy me mareé En el siglo X1X O sea Me mareé Gente Porque X Significa 10 Pero un palito 11 Y otra X No sé O sea Me mareé Pero es de pirata Por lo que se ve Otro pase elite De pirata Y el agua Donde está Papu Me parece Que no hay agua Ahí Esto En piratas Del caribe Pasó esto Gente Está Facher Igual Aquí Me gusta Me gusta Porque mirá La máscara Que tiene El sombrero Está bueno Está bueno Epa Ojito Laminita Ahí Que pasa Salen zombies Esqueletos Uy amigo Están hasta las manos Ah bueno Pero son como un millón Amigos Ya está Que van a hacer Amigos Ya están F Gente Que van a hacer Dos contra 500 mil Sabes como Salgo la partida Al toque Siguiente pase Sobrevivientes frenéticos Chavales Gente Arrancó Con una ciudad Bastante moderna Podría ser Tranquilamente El 2020 Una hoja de papel Junto a una botella Este pase elite Si lo tuve Gente Al fin Amigo A partir de este pase Empecé a jugar Yo Al fin Papá Muestran un pase Que yo tenga Guacho Está muy fachero Este pase Gente Son como zombies Gente Sinceramente No lo uso nunca El pase este Pero está Pero está muy fachero No hay que negar eso Le doy un 850 Está muy fachero Y lo tengo Así que me siento contento Siguiente pase elite Sombra del credo Uy amigo Este arrancó Fachero También la animación Si me llego a olvidar De algún pase elite Gente Díganme en los comentarios Porque la verdad Que hay tantos Que no sé Si me faltó alguno Pero bueno Si se quedaron Hasta acá en el video Gente Un buen like Suscríbanse Ah Este pase También lo tuve Gente Este lo tuve Este pase Pase es medio Como samurai Este pase Si lo tengo Gente Tengo la skin De la chica No mal Del chico No llegué a completarlo Está fachero Le doy un 8 850 También Está rico Interesante Gente Interesante Recuerden Dejarme en los comentarios Cual es su pase elite Favorito Vamos con Amenaza del sushi Pase elite Este es bastante Conocido Porque es nuevo Dentro de todo Este está re fachero Amigo Este me encantó A mi gente No les voy a mentir A mi la skin De la mujer Me encantó Además la animación Mirá como se ve Amigo Oh Esa skin Está terrible Es de un pase Batalla También gente No sé de cual Díganme en los comentarios Está terrible Amigo La calidad De animación Me da el pescado Ese ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? 10 de 10 Camino celestial Gente Este pase Me parece que es Veterano Y que está Nash Este pase Gente Me huele a que es Veterano No sé por qué Y que está épico Ah no No es veterano Cualquier cosa Gente Está fachero Este pase A mi me encantó No es veterano Cualquier cosa Dije gente Cualquier cosa Yo lo tengo también Lo tengo Está re fachero Me encantó Las máscaras Sobre todo Además la ropa Está re fachera A ver La zapatilla Amarilla El paracaídas La mochila Están muy fachero Este pase Si no me equivoqué Un pase Bastante nuevo De los últimos Que salió Me da la zapatilla Que tiene la chica Re fachera Y el chabón también Nada nada Terrible amigo Terrible Muy fachero Vamos con Pase elite Las leyendas De Oru Ah Este es el que salió Hace poco Gente O sea Este no me gustó O sea La mina está buena Todo lo que quiera Pero A mi no me gustó La animación Se ve re piol Igual Se ve con una calidad Terrible Porque uno De los pases Más nuevo Entonces se ve Re bien Lógicamente Mientras más nuevo Es Más joya Se ve O sea No está mala Le doy un 8 O sea 750 Me gustan Todos los detalles Que tienen Dorado Una sartén Mirá Anda a cocinar Se le ríe El loco Me llevo la granada A casita Brother Que ola Cero Las animaciones Están buenas Y el último Gente Sería Delirio Musical Y si me llegó A faltar Algún Pase elite Díganme en los comentarios Porque no tengo Ni idea Gente No les voy a mentir Pase elite Delirio Musical Capaz que me faltó Alguno gente Algún pase elite Pero capaz que algunos No tenían animación O sea Cuando salieron No había videos Ah Este fue el último Que salió Gente Este es el último Que salió Si no me equivoco El del hip hop Este fue el último Claro El último Que salió Está fachero Este me gustó No me lo compré Gente Ahora el lunes El lunes Bastante descuento Se lo pueden comprar O sea mañana A un buen precio Los que quieran Está muy fachero Me gustó Free fire Como ven gente Acá agregué 6 videos más Que la verdad Que creo que son Pase elite Porque se me pasaron Y estaban por ahí Escondido Así que Vamos a verlo Rápidamente Loco El primero es Zorros míticos Este pase También lo tengo Gente Está recontra fachero Me encantó a mi Sinceramente Fue uno de mis favoritos La skin de la mujer Me recontra encanta La máscara Me gusta la campera O sea la chaqueta Todo Re contra fachero Este pase Me encantó amigo El de los zorros Muy pero muy good La animación Está fachera También ¿Qué hace el loco? Se quedó mirando Mirá ¿Qué estás mirando Brother? Ojito con el drone Ahí papu Ah bueno Erraron Buena papá Nada nada Este pase Me encantó A mi me encantó Gente Pasemos al que sigue Llegaron los agentes Z Rápido y furioso Porque va a durar Una hora el video Uy que fachero Que se ve amigo ¿Dónde está la siguiente salida? Bueno Primera persona Tiró ahí el guachín Mirá si se viene así El free fight Gente Ah Este pase Creo que también No lo tengo yo Pero Es muy parecido Al anterior Es como si fuera Un zorrito También Creo Creo O este pase Lo tuve Yo no Estoy pensando Ahí nomás amigo Una bombita Poner unas minas Chao Buenas a pared Papá No Este pase No lo tuve yo Gente Este pase No lo tuve yo Que pase elite Este amigo Está muy fachero Muy fachero Mirá que fachero Que estás a camper Amigo No Este pase Yo no lo tuve Gente Este pase Pase no lo tuve De que año es el video 30 de marzo Este pase no Agente Z Este no lo tuve Gente Pasemos Al que sigue Que sería La venganza De los demonios De sangre Pase elite Ah Este pase elite Tampoco lo tuve Creo Pero hay muchos Que dicen Que este es una joyita Porque mirá La máscara que tiene Amigo Ya con esa máscara Que tiene amigo Se merece el respeto De todos los chavales Que juegan a este jueguito No tiene pinta De ser un pase Muy nuevo Si no me equivoco Espero no equivocarme Uy Los hizo pedazo Mirá Este pase Tampoco lo tuve Yo gente Creo Si no me equivoco El tema El tema Que no estoy seguro Si sea un pase Viejo Nuevo Pero tiene pinta De ser Viejo Está recontrafachera La esquina Amigo La esquina Del hombre La de la mujer También Pero mirá la cara Esa amigo Alto miedo Te tomó demasiado tiempo Te tomó demasiado tiempo Dijo el chabón Free fire Chavales Vamos Esto es del 2019 Gente No Hace como dos años Casi tres Claro Es viejo Este pase Pasemos Al que sigue El fin Está cerca Free fire Uy Este pase elite Está fachero También Este si lo tuve Gente Creo que lo tuve Ah no No lo tuve No no Retiro lo dicho Nada nada Está terrible Mirá lo que está Amigo Que fachero Que está Recuerden gente Decirme en los comentarios Cual es su pase Elite Favorito Ojito Que sale ahí El de la pestilencia Pero que onda amigo El de la pestilencia Es de otro pase Elite Por que se mezcla Con ello Hay de muchos De muchos pases Gente creo Se están enfrentando Porque esos son De dos pases Distintos No creo que las tres Quines Estén en el mismo pase Amigo Las cuatro Sigamos Con Los guerreros Desérticos Están llegando Alta cara Tiene el chabón Amigo Alta pera Este pase Mucho no me gusta Sinceramente No lo tengo Pero no Tampoco es que me muero Por tenerlo No me gusta Comparado con los anteriores Medio malardo Además la animación Malísima Amigo Ni se mueven Tan requieto Así No me gustó Le doy un 6.50 No me gustó No me gustó Free Fire Seguro que van a ver Muda O al mapa Ah no Mirá La parte de atrás No está tan fea Pero no me gustó Y bueno El último sería Este Revolución Gente La revuelta Agarren a Free Fire No sé si Creo que es un pase elite También Y si me olvidé De alguno Gente lo lamento Pero hay tantos videos Que me vuelvo loco Amigo Este pase Creo que lo tuve Yo gente Si no me equivoco Si lo tuve Gente Este pase Lo tuve También Este pase Lo tengo O sea Lo tuve Y lo tengo Obvio Está muy fachero Me gustó mucho También Mucho El tema Es que Hay tantas Skinny Fachira En el juego Que Lamentablemente No puede usar Toda la skin Y siempre Termina usando Las mismas skin Está re Contrafachira Amigo Y no la uso Hace como un año Pero bueno Que se yo Bueno Ahora si gente Hasta acá el video Un buen like Que se agradece Díganme Cuál es su pase elite Favorito Y nos vemos Hasta la próxima